A veces al año, en enero y en mayo, se invita especialmente a personas de bibliotecas, archivos y centros de documentación a hacer ese trabajo que hablábamos al comienzo, ¿no?, de verificar la información que está publicada en Wikipedia. ¿Y cómo se hace eso? Pues añadiendo referencias. El nombre de la campaña en inglés suena como más musicales, one live, one ref, una persona bibliotecaria, una referencia. Esa es como la utopía, ¿no? Ojo, lo que mejoraría la Wikipedia si cada persona bibliotecaria que trabaja en un archivo, en un centro de documentación, cada una de ellas pusiera una referencia en Wikipedia. Y bueno, pues intentamos hacer talleres y animar a gente en bibliotecas para que se sume a esta causa. Para algunas es la primera vez que editan Wikipedia, otras ya tienen cierta familiaridad con la plataforma, pero en cualquier caso se trata de eso, de involucrar a la comunidad del ámbito de la biblioteconomía, que qué mejor es que estas personas para mejorar la fiabilidad de Wikipedia.